Música Irónico, observador, directo... Así es Martin Parr, uno de los mayores exponentes de la fotografía británica. Es muy conocido por su labor como presidente de la agencia Magnum y es un fotógrafo que encuentra en los clichés su zona de confort. Y es que su obra está repleta de imágenes expuestas para la historia a través de sus múltiples fotolibros, donde refleja el ser humano en su cotidianidad. Martín Parr no busca la belleza, aunque pueda ser un maestro encuadrando y encontrando la luz en las situaciones comunes, pero él prefiere mostrarnos la realidad, desde su mirada, desde ese ojo plagado de sentido del humor. Él contaba en una entrevista en 2014 que el cliché es un buen lugar para empezar, que se encontraba cómodo con el cliché, que lo buscaba y a partir de ahí trataba de subvertirlo. Y nos ponía como ejemplo un par que decía, mira las fotos en la guía, parece que sea una cosa, pero luego llega y está tomado por las masas. Que si el dragón de la entrada tiene 12 niños encima, que si a lo mejor te roban la cartera. Es decir, que en tu cabeza hay una idea, pero la realidad es distinta. Y su fotografía, la fotografía de Martín Parr, es perfecta para mostrar esa disonancia. Nos contaba que hacer turismo es duro y por ello sus mejores trabajos están enfocados en complejos para el descanso. Por ejemplo, The Last Resort o Benidorm, que se convierten en perfectos ejemplos de su manera de ver y de relacionarse con la fotografía. Si algo nos enseña Martín Parr es que cualquier objeto, sujeto o motivo es susceptible de ser fotografiado, que cualquier tema es válido si con ello podemos transmitir nuestra idea de realidad. Y contaba también que si hace fotos en una playa o en un supermercado resulta polémico, pero sin embargo si se hace lo mismo en una hambruna o en una guerra, no. Y para él, la moralidad y la ética que hay detrás de ese tipo de foto es igual de cuestionable. Martín Parr nos enseña que el fotógrafo es quien, como autor, dirige aquello que desea mostrar, jugando con la perspectiva y el encuadre o delimitando los márgenes para que su discurso sea reconocible en cada trabajo. Es por ello que su obra se ha hecho universal, siendo fácilmente reconocible por aquellos que gustan de poner adjetivos al trabajo de otros fotógrafos. Ese sentido del humor, ese uso del color, ese reflejo de la monotonía diaria y de los estereotipos, nos conducen a Bored Couples, Think of England o incluso Flowers o Bad Weather. Nos enseña también el valor del fotolibro. Para Martín Parr el fin de su fotografía no es tanto ser expuesta en las paredes de una galería, sino en un libro. Es a través de ello donde a partir del diálogo entre las imágenes, su transmisión de ideas se hace real y más fácil de comprender, aunque sus fotografías aisladas tengan valor por sí mismas. Somos muchos quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar a Martín Parr, un autor que nos ha atrapado con su manera de hablar con ese humor británico tan especial y por cómo se acerca a sus trabajos y es fiel a sus ideas. Unos valores que son de ayuda en el aprendizaje, no solo de fotógrafos que siguen una escena más artística, conceptual, sino también para aquellos que se dedican a la fotografía de boda y otras vertientes. Es por ello que Fotoforum nos brinda de nuevo tenerla cerca y aprender de su lenguaje a través de una conferencia de tres horas imperdibles. Si amas la fotografía, esta experiencia debe formar parte de tu vida. Es Martín Parr. Fotoforum nos brinda de nuevo. ¡Gracias! 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 Del 13 al 16 de marzo vamos a tener la oportunidad de estar en un congreso, en BodaEfe, en Fotoforum, en Barcelona, donde vamos a poder aprender muchísimo. Aprenderemos de fotógrafos, aprenderemos de compañeros y además tendremos la oportunidad de estar cerca de grandes leyendas de la fotografía como puede ser Martín Parr. Martín Parr tiene algo que muy pocos fotógrafos tienen y es que se acaban convirtiendo en un adjetivo. Por ejemplo, cuando alguien ve una foto, pues no sé, que le puede recordar a cierto estilo, de decir, mira, ¿qué foto más Martín Parr? Muy pocos fotógrafos tienen esa habilidad de acabar convirtiéndose en un adjetivo. Creo que es una oportunidad muy bonita el poder asistir a BodaEfe a esa conferencia, tanto si asistes a BodaEfe con todos los días y todas las conferencias, como si te acercas solamente a la de Martín Parr, que puedes adquirir la entrada solo para esa conferencia. Creo que es muy interesante que esté en España. Y Rubén Acosta, un fotógrafo de las Islas Canarias, de Arrecife, va a estar allí también como siendo, bueno, pues una parte muy cercana siguiendo a Martín Parr. Y queríamos charlar un poquito con él porque conoce muy bien, muy bien su trabajo, su obra. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Beatriz? Pues muy bien. Tú desde hace mucho tiempo conoces a Martín Parr, su obra. Bueno, creo que todos los fotógrafos deberían conocer la obra de Martín Parr, pero en tu caso, como tu trayectoria viene de la fotografía artística, yo creo que por ahí tienes una vinculación como muy grande con ese estilo que en realidad es tan diferente de la fotografía de bodas actual que vemos donde se premia la belleza. Martín Parr se aleja de la belleza y busca un poco más el costumbrismo. Sí, como dice yo, vengo un poco de la fotografía artística, una parte más documental. Y Martín Parr siempre ha sido una referencia. Tiene esa visión, ese toque de humor muy característico, como bien decía, le ha marcado su estilo. La gente empieza a decir a lo Martín Parr, porque tiene una estética muy particular. Y siempre cuando lo veo recuerdo una frase que me dijeron cuando empecé, que el humor era un síntoma de madurez en el arte, y en este caso en la fotografía. Y desde siempre me ha encantado. Además, hace un tiempo, en Barcelona además, que va a ser la conferencia de Martín Parr, fui a una exposición de uno de sus primeros trabajos, que se llamaba Los Inconformistas, cuando todavía fotografiaba en blanco y negro. Y bueno, era una auténtica maravilla. Incluso tenía algunas fotos de bodas metidas por ahí en ese trabajo, que era muy especial. Ese trabajo que luego, bueno, hay un libro llamado Los Inconformistas, porque una cosa que tiene Martín Parr es que apuesta mucho por la forma de ver fotografías a través de fotolibros. Más que una galería online o más que colgarla en una nube, él apuesta mucho por fotolibros y Los Inconformistas, de hecho, es uno de los fotolibros que tiene publicados. Sí, yo perdí la cuenta con los libros que tiene Martín Parr publicados. Tiene, creo que más de 90 libros publicados de su obra. Tiene desde libros de fotografía hasta libros para colorear, libros de otras personas hablando de Martín Parr, pero es un coleccionista de imágenes. Él dice que hay un lenguaje natural de la fotografía para mostrarse, no es tanto una exposición de arte, sino verlas en un libro. Al final, un libro de fotografía tiene un ritmo de visita, un ritmo de lectura que el autor puede controlarlo bastante. Entonces, yo creo que esa manera de controlar lo que ves, cuando lo ves, el tamaño que lo ves, controlar la impresión, yo creo que, y sobre todo el objeto, el objeto del libro es muy interesante. El tema del objeto también en Martín Parr, aparte de las colecciones en el libro, si se meten en su web, martinparr.com, si no me equivoco, ven que colecciona también sus libros, cosas que va comprando por ahí, ¿no? Al final te das cuenta que es un coleccionista, un coleccionista de libros, de fotos, de momentos, de experiencias, de objetos. Al final somos todos unos coleccionistas, ¿no? Porque hacemos fotos. Martín Parr estuvo presidiendo la agencia Magnum durante casi 20 años o más de 20 años, desde el 94, y su entrada fue muy polémica, ¿no? Porque como que no fue por unanimidad, hubo una parte que a lo mejor eran los fotógrafos más conservadores que no aceptaban que unas fotos tan distintas, pues fueran, no sé, había ahí como cierta polémica, ¿no? Al final entró con más del 66% de los votos, que era lo necesario para formar parte de la agencia, y acabó presidiéndola. Pero sí que es verdad que sorprende que se aleja un poco de los cánones establecidos de belleza, ¿no? Martín Parr va como aparte, va con otro mundo. A lo mejor no se fija en que, en que, por ejemplo, me encanta uno de los proyectos que tiene que es Parejas Aburridas. Entonces nosotros, como fotógrafos de boda, estamos siempre mirando que las parejas se miren, que se quieran, y él coge y hace todo lo contrario y dice, mira, aquí tienes una colección de parejas aburridas que están comiendo frente a frente y que ni se hablan, por ejemplo, ¿no? Y como que no premia tanto, aunque por supuesto sus fotos están cuidadas y el color es tan vivo, pero no premia tanto como que si la belleza, que si el desenfoque, que si la línea por aquí, sino que premia un poco ese momento un poco como absurdo, irónico, sarcástico, costumbrista, ¿no? Sí, es el fotógrafo de lo cotidiano, ¿no? Él, yo creo que cuando entró también en Magnum estábamos, o estaban todo el mundo acostumbrados a que el fotógrafo fuera alguien que documentara el drama, ¿no? La guerra, la agencia Magnum, nace un poco de Robert Capa, de Cartier-Bresson, o sea, nace también un poco como ese documentalismo de los dramas y la injusticia, ¿no? Y cuando entra Martin Parr, es todo lo contrario, ¿no? Tú dices que es el fotógrafo de la diferencia. A mí hay una cosa que me lleva mucho la atención, que supongo que a todos los que vean la web de Fotoforum le van a llamar la atención, es que los retratos de todos los que están en el cartel, todos están en blanco y negro menos Martin Parr en color. Exacto. Yo creo que es muy aceptado esa elección, porque además tiene un color que es muy expresivo. Él retrata, digamos que no retrata los momentos de acción, no fotografía que también, ¿no? Pero sobre todo se pasa, se para en lo cotidiano, en los stand-by que hay entre acción y acción. Tiene como un estilo que estos días además he estado revisando, bastante fotografía de él, no solo va al detalle sino al contexto. Y a veces tiene eso que conocemos nosotros los fotógrafos de boda como capas, ¿no? Como muchas capas de lectura. De que ves una señora comiendo un bocadillo, atrás de un señor está mudando. Tiene como muchas capas y eso también lo hace muy rico. Está como dentro de la escena, pero no está a veces muy inmerso, pero a veces da unos pasos hacia atrás y ves el contexto y es una maravilla. Tiene un trabajo ahora, uno de los últimos, sobre Oxford, sobre la Universidad de Oxford, el año académico, que les invito a que lo vean porque es nada que ver, un poco desmitifica ese señorío, ¿no? Ver un catedral activo viéndose un bocadillo, ¿sabes? Ese tipo de imágenes son muy Martin Parr. Totalmente. Y yo creo que como fotógrafos de boda o videógrafos de boda podemos aprender, por supuesto, de su experiencia y de su trayectoria, pero también de esa forma de no seguir los cánones, ¿no? Yo no sé si a ti personalmente, como Rubén Acosta, Martin Parr ha sido una influencia o así lo hacen en quien fijarte, al menos para decir, todo es posible, no hace falta que sea siempre todo como tan preparado o una pose, espera, no, no, todavía no hago la foto porque todavía no estás cerca de tu pareja dándole la mano. Pues no, te estás comiendo el bocadillo mortadela y se está saliendo y no pasa nada. O estás tomando el sol con unas gafas así como muy ortopédicas. No sé, siempre mira lo que tú dices, la no foto, ¿no? Y creo que como fotógrafos de boda podemos aprender. Yo no sé si tú como fotógrafo, a nivel personal, Martin Parr ha sido una de tus referencias. Sí, bueno, en cuanto a fotografía de boda, yo me fijo mucho no solo en los momentos importantes sino en los que pasan. Yo muchas veces digo esta no es una foto para ellos, es una foto para mí. Entonces, también diferencio mucho, aunque después lo acabo metiendo en el álbum y incluso me lo agradecen porque pensamos que es un toque de humanidad no les va a gustar a los novios, pero al final vemos que esa risa o ese niño dormiendo encima de las sillas, al final ese tipo de anécdota también a las parejas, a los clientes que nos contratan, les gusta porque piensan que es el punto de vista tú y lo personal y eso también les enriquece su unidad y enriquece su trabajo. En cuanto a mi trabajo personal, yo nunca he abandonado mi trabajo personal, empecé siendo fotógrafo, haciendo mis proyectos personales y posteriormente fui haciendo trabajos comerciales. En mi trabajo personal siempre ha estado muy presente ese toque humorístico. De hecho, en un último libro que publiqué que se llama La Costa Fortunada son como rincones de Canarias outsiders totales. Son muy kids muy underground, tanto en las construcciones como en las situaciones como en las personas. Y ese contacto no solo fotográfico sino con la gente, sino un trato personal, al final enriquece. Y yo me gustaría, hablando sobre esto, sobre los trabajos personales, tengo un amigo que siempre hemos querido hacer una situación a lo Martin Park y irnos a veranear a Marinador. Bueno, Martin Park tenía un proyecto de Benidorm, me parece que uno de sus proyectos, tiene varios proyectos de turismo, pero siempre buscando un poco ese lado kids que decías, con lo cual el marinador puede salir algo maravilloso. Claro, queremos ir con calcetines y con sandalias. Como iríamos. Es una broma, pero también es la obra de Martin Park al final retrata esa imagen del turista británico que tenemos en España, que lo conocemos muy bien. Ese rosa gamba, esos calcetines, esas cervezas gigantes, está muy bien. Hay una foto muy conocida de él que es una señora en la plaza de San Marcos en Venecia haciendo una foto rodeada que no se le ve a la señora porque hay un montón de palomas comiendo encima de su cámara fotográfica. Esa es otra de las cosas. Él fotografía mucho a la gente cómo fotografía, cómo captura los recuerdos que se llaman el turismo. A mí, otra de estas fotos icónicas que hemos visto muchísimas veces reproducida en multitud de ocasiones que también es de Martin Park, parece una que es la Torre de Pisa. Mientras un fotógrafo puramente comercial le hacen un encargo a lo mejor y dicen vete a la Torre de Pisa y hace unas fotos, por ejemplo, y va a intentar sacar la belleza, espera, momento, el azul del cielo en contraste, él hace una foto que es tan costumbrista que quizá algunos fotógrafos hasta desecharían y que él precisamente lo que hace es potenciar lo que otros desecharían. Que es para toda la gente haciendo estas típicas postulitas que parecen que estén haciendo Tai Chi como haciendo ver que están sujetando la Torre de Pisa Inclinada o que se les cae encima, etcétera. Pero claro, cuando lo ves desde fuera, lo que decías tú antes, cuando das tres pasos para atrás y ves cómo es esa escena, de repente roza como algo ridículo y cambia la belleza del monumento imponente por la ridiculez del ser humano en algunas situaciones que rojan lo absurdo. Y eso es muy Martin Parr también, el echarse para atrás y decir no, no, tú ves el monumento y aquí mira cómo la gente está haciendo un poco el tonto para hacer la foto graciosa. Son de clichés, los clichés de la situación, los coleccionistas de... Al final el turismo trabaja un poco en coleccionistas de lugares, he estado aquí, he hecho esta foto y él habla un poco sobre las distancias que hay entre la imagen que te venden, por ejemplo, de la Torre de Pisa, cuando la ves en una postal y cuando llegas allí te das cuenta que está llena de gente y estás tú y haciendo la imagen que todo el mundo está haciendo. Bueno, ese sentido del humor es como muy inspirador, porque tiene una lectura completamente novedosa porque siempre estamos acostumbrados a a a a los sublimes, ¿no? Todos queremos hacer trabajos personales y trabajos comerciales diciendo siendo grandilocuentes, ¿no? Hablando sobre el amor, la belleza, la soledad, pero y al final él habla sobre humor y de una manera muy sencilla, ¿no? De una manera y además que en apariencia técnica no es muy compleja, o sea, no ve grandes artificios en su manera de fotografiar, ve una manera, una mirada muy personal y también tenemos que hablar del color, porque utiliza el color de una manera que llama mucho la atención ese flasazo durante el día, ¿no? Eso que no haya casi negro. Sí, su estilo es muy reconocible que al final es lo que creo que perseguimos un poco todos los que nos gusta la fotografía. Creo que a todos nos encantaría que cuando vieron una foto supieran reconocer que es nuestra. Lo que pasa es que es muy difícil y en el mundo de la fotografía de bodas vemos muchas veces fotógrafos que se solapan con otros o que dicen sí, pues tiene un estilo más moderno o más placero o más lindajero o lo que sea, pero al final como que muchos se solapan y lo que podemos aprender de Martin Park o de otros muchos de los que están en BodaEfe es la importancia de diferenciarse es verdad que sus fotos técnicamente pues lo que tú dices es un flashazo durante el día y ya a lo mejor no tienen tanto volumen de sombras o pero da igual porque tú las ves y dices esta foto la he hecho hoy por el contenido por la iluminación y por el color que siempre son las fotos actuales tienen un color muy vivo casi como muy saturado y por ejemplo toda la serie que tienen las playas pues eso juega mucho con el azul del mar los bañadores el color carne el otro que está moreno pero solo por una parte porque se ha dejado la marca puesta etcétera y creo que de ahí sí que podemos sacar como mucho aprendizaje ¿no? todos los que quieran dedicarse a la fotografía sí ahí yo además recomendaría en esta línea recomendaría el trabajo de algunos españoles ¿no? que sigue por ejemplo la escuela de Blanc Paper y sobre todo Ricardo Casse que acaba de ser premio de la Comunidad de Madrid con el trabajo personal es un poco bebé directamente de Martín Par no digamos que una copia pero sí lo nota en los colores la manera de fotografiar tiene un trabajo sobre la la casa del lobo congelado como paloma al aire que son unas maravillas de trabajo ¿no? y también entiende tanto él como la gente de Blanc Paper o otros fotógrafos en España entienden que el medio de expresión fotográfica es el libro ¿no? esa manera de contar historia y eso de Martín Par se ha convertido un poco en el grupo en el grupo de esas cosas ¿no? no solo en la manera de fotografiar sino en la manera de presentar mi trabajo al final hay una cosa que también me llama la atención y que también podemos aplicar los fotógrafos de boda y de otras categorías es que muchas veces cuando empiezas a hablar de fotografía y de fotografía callejera por ejemplo sale la duda de algunos fotógrafos que dicen pero y como estás fotografiando a terceras personas y si no te dan permiso y si se molestan porque les pones en tu página web o lo que sea fíjate como retrata Martín para las personas que no les saca en su momento más favorecedor y él contaba que prácticamente nunca nadie le había pedido retirar ninguna foto suya y que solamente un alemán le pidió una vez de bueno retirar un retrato suyo que era de la serie Luxury que era como la ostentación de los nuevos ricos y que como que una persona pero de los tropecientos archivos que tendrá solo una persona le pidió que retirara el archivo y ahí también podemos sacar ese aprendizaje de decir hazlo o sea no te autocensures antes de hacer la foto de no no lo hago porque a lo mejor no le sabe bien al señor pues a lo mejor el señor está encantado de salir que a veces creo que muchas de nuestras fotografías no salen porque nosotros mismos nos hemos autocensurado no a lo mejor no le gusta a la madre ver al niño durmiendo en la boda como que se está aburriendo pues a lo mejor está encantada ¿no? tú que no grabas ese ejemplo por aquí claro nosotros tenemos la suerte de tener los permisos como dices tenemos el permiso para fotografiar licencia para matar tenemos para estar disparando todo el rato y también si te fijas mucho de lo que trabaja Martín Parque es el turismo el turista también tiene licencia para disparar todo porque al final como todo el mundo dispara todo el mundo hace fotos porque el turista también llega a todos lados y si fotografías a las personas con decir ah bueno una foto de un turista no necesitas que te dé autorización ¿no? no trabajamos en situaciones sociales dramáticas donde es muy delicado pedir la autorización de la persona que sale o sea la gente en boda nos están pagando para que estemos ahí y nos están pagando los protagonistas para que estemos ahí o sea no es siquiera papeles secundarios sino los protagonistas cualquier problema que tengamos lo decimos y se resuelve el minuto o sea eso de ponerte barreras aquí mismo yo creo que lo que siempre se ha hablado la zona de confort ¿sabes? tiene que salirte siempre y buscar en esas situaciones en boda y que se pueden hacer diferenciarte de los demás esos momentos de impasse esos momentos en que en teoría no pasa nada cuando puedes podrías descansar es buscar la foto ahí a mí me enseñaron el trabajo en prensa hace este año se cumple 20 años que empecé a trabajar en fotografía fotografía profesional en prensa 20 años no es nada por allí pero 20 años sí sí desde que empezaste que hablaremos de eso también pero claro empezaste con fotografía analógica que suena un poco abuelo cebolleta pero que no hace tanto no me gusta decirlo porque parece un abuelo pero sí pero se te ve que estás en la flor de la vida un fotógrafo de prensa que me enseñó mucho siempre me decía llega el primero y vete el último porque serán los momentos en los que no esté nadie los momentos en los que cogerás una imagen única y cualquier simple noticia llegó el primero o me iba el último a veces no quedaba todo el acto o me iba el primero y si ya lo tenía me iba o me quedabas al final para que todos los medios se fueran y me quedaba haciendo la foto eso es un poco más cada diferencia de los demás claro era la forma de tener una foto que no tuvieran repetida por otros siete o compañeros o ocho o los que fueran claro 20 años yo creo que ha habido varios puntos de inflexión en tu trayectoria como Rubén Acosta como fotógrafo creo que ha habido varios puntos de inflexión supongo que tu relación con Foto España y el que la Acosta afortunada apareciera expuesta allí o las diferentes veces en las que has colaborado con Foto España creo que sería un punto de inflexión estoy pensando así desde tu trayectoria lo que conozco no sé pues el ser finalista revelación en unión web por ejemplo en los premios hace tres, cuatro años cuatro me parece que fue ya no sé creo que hay varios puntos que pueden marcar como pequeños puntos y seguidos o puntos que marcan un pequeño avance en tu trayectoria yo he nombrado esos dos no sé si coincides conmigo si nombrarías otros dos si los cambiarías o si no tienen nada que ver y tus puntos de inflexión son otros no, sí hay varios puntos de inflexión un punto de inflexión sería por ejemplo cuando fui finalista en el descubrimiento de Foto España que en el año 2002 hace bastante tiempo y hasta ese momento pensaba que esto de la fotografía es relativamente fácil porque me había ido muy bien hasta ese momento había ganado varios premios el premio del máster que me había ido bastante bien hasta ese momento que para los que no sepan el descubrimiento de Foto España presentas un trabajo personal si te seleccionan pasas a una final y ahí visionadores de porfolio entre profesionales entre ellos directores de museo galeristas jugadores o sea gente muy profesional de la fotografía analizan tu trabajo y te dan opinión sobre tu trabajo entonces uno de esos momentos claves para mí fue cuando gente tan importante vio mi trabajo y me dieron de tortas hasta que me llegué a plantear si querías ser fotógrafo en serio porque el hecho de que es muy fácil no tenemos que quedarnos en que en esas imágenes de boda que entregamos los clientes y somos unos super fotógrafos porque las sacamos guapas y todo el mundo nos da la píldora nos sentimos maravillosos nos pagan por hacer algo nos pagan muy bien nos pagan encima no solo te pagan con dinero sino te pagan con halagos y al final te vas creciendo y te vas creciendo y te crees un dios de la fotografía yo invito siempre a que no se haga estrictamente fotografía de boda que sea maravillosa pero que también se haga otro tipo de fotografía para que para que investigue como siempre digo el trabajo personal es el I más D de nuestra empresa es el hecho de intentar avanzar más allá de lo que hasta ese momento podemos hacer otro punto de reflexión muy importante después de de foto España que ahí inicié una carrera de la fotografía artística otro punto de reflexión fue cuando me decidí profesionalizar en boda o sea fue cuando empecé a conocer boda F empecé en Málaga en el esa vez y y a partir de ahí empecé a aplicar todo todo lo que había aprendido en el campo personal a fotografía de boda y algo que a veces hacía una boda esporádicamente pero no me lo tomaba en serio pero hasta ese momento fue un cambio radical en mí y centrarme en esa foto de boda y aplicar todo lo que había aprendido y y fue bueno y está siendo muy bonito el proceso hasta ahora ¿y cambiaron tus fotografías? o sea ¿tú crees que evolucionaron? ¿en esos puntos de inflexión crees que de repente no tienen que ver las fotografías del 2003 por ejemplo después de haber sido elegido revelación de Foto España ¿fueron diferentes tus fotos a las del 2001 antes de ser elegido? yo creo que sí porque fue un cambio de mentalidad y es un cambio de mentalidad de decir voy a fotografiar lo que yo quiero no lo que el cliente quiere únicamente sino voy a aportar mi visión sobre lo que hago no únicamente esas imágenes que tienes que tener esas imágenes típicas el anillo el beso ese tipo de clichés ya que estábamos hablando de clichés con Martín Bar todos esos clichés los tienes que ver pero no solo eso sino darle completar esta historia no quedarte con 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 lo obvio sino irte por las ramas y ir aportando y adornos a esa historia y esa historia pues a veces con imágenes de contexto imágenes más humorísticas pero sobre todo siempre pensando que el primer el primer filtro que tenía que pasar es que yo estuviera satisfecho de esas imágenes no pasarse eso era la primera recuerdo tengo una anécdota de una foto que que fue estaba sobre expuesta como tres puntos voy a hablar en cuestiones como fotógrafo es una novia muy muy iluminada muy blanca era un contraluz una la típica imagen de la novia entrando con el padrino hacia la iglesia muy cerca entonces se veía todo blanco muy muy blanco y yo tengo la suerte de trabajar con un retocador entonces yo seleccioné la foto el retocador me preguntó ¿por qué pones esta foto? no, no, no retócala y dejala muy blanca la incluí posteriormente en el álbum o sea que había pasado ya está saliendo tres filtros y y finalmente cuando el cliente vio la foto el novio vio la foto fue la foto que más le gustó del álbum porque decía que eso era esa imagen en la que él había sentido cuando llevó su pareja o sea no lo que había visto sino lo que había sentido entonces ese tipo de imágenes o sea que te hagan sentir es creo que una línea para que me guste o que no me guste claro y quizá si nos pusiéramos en términos muy puristas es una imagen que en un primer filtro algún otro fotógrafo más técnico habría descartado diciendo bueno está sobreexpuesta se ha perdido el detalle de los blancos del vestido por decir algo con lo cual descartada y fíjate estás descartando la que luego el novio elige como favorita o sea la importancia de de lo que decíamos porque a veces la técnica no te da a veces la técnica te puede llegar a distraer sobre lo que te hace sentir una fotografía a veces una imagen tan ligeramente movida pero te transmite un montón te puede transmitir alegría en un baile por ejemplo una imagen ligeramente movida te transmite bastante también bastante alegría y entonces ese filtro de sentir la foto yo creo que marca nuestro estilo también es la manera de nosotros no podemos de manera objetiva decir vamos a hacer fotografías con estos parámetros sino a veces aunque hagamos eso tenemos que llegar a sentir la imagen eso es lo que define un poco también nuestro trabajo hace poco ponías en tus redes sociales que me hizo me sacó una sonrisa al leerlo como analizabas tus 20 años diciendo bueno ya he cumplido 20 años como fotógrafo profesional he sacado algunas conclusiones como lo rápido que pasa el tiempo o lo afortunado que soy de poder trabajar en lo que me gusta lo viejo que suena lo de trabajar en analógico o lo que me queda por aprender otra de las conclusiones era aún me queda mucho por aprender y yo creo que allí está otra de las claves que nos hacen mantenernos como fotógrafos el no perder las ganas de sorprendernos las ganas de aprender y el no llegar al punto en el que digamos ya lo sé todo no me aporta nada ni ver una conferencia ni ir a Boda F porque ya estoy de vuelta o sea yo creo que es importante que no perdamos esa capacidad de ganas de decir a ver viene Martín Park voy a ver qué puedo aprender de él y yo creo que tú lo comentabas que 20 años después sigues teniendo esas ganas de seguir aprendiendo sí yo creo que la base en la dimisión sobre todo pero es el reto marcarte retos continuos qué es lo que quiero hacer y claro el reto implica riesgo también y el riesgo es todo lo contrario de la comodidad entonces si nos volvemos cómodos pues al final nuestras fotos serán cómodas y no estaremos haciendo nada que destaque sobre los demás yo creo que el reto además el reto personal es el reto más complicado porque si uno es muy autoexigente es un poco de arma de doble filo siempre continúa avanzando pero nunca está contento consigo mismo pero yo creo que hay que llegar a un equilibrio entre una cosa y otra y hay que por eso decía que la fotografía personal es un poco el I más D en nuestra empresa si queremos hacer evolucionar todas las campañas ahora ahora es muy buena época estamos en enero febrero marzo estamos en una época relativamente relajada para todos es el momento de probar cosas nuevas de sentirte vivo con la fotografía que te ilusione y te llene otra vez por ejemplo el proyecto que te comenté antes de la costa afortunada se planteó como un reto y lo planteé porque yo hice una lista de mis debilidades como fotógrafo cuáles eran los que yo me sentía débil y así un trabajo personal y al final fui a hacer eso fui a intentar superar esas debilidades como fotógrafo ¿dónde te sentías débil? porque a mí la costa afortunada es un proyecto que salí de cerca cuando salió elegido también para ser expuesto en Foto España lo estuve mirando con muchísimo cariño y yo creo que en ese momento ni siquiera te conocía personalmente pero bueno me había llegado pues eso hoy este proyecto es elegido y el libro que luego salió y me gustaba mucho ese contraste que bueno que era un poco de lo que iba el proyecto ¿no? de decir en un lugar como las Islas Canarias tan turistizado donde hay un turismo de masas estamos acercándonos a lugares recónditos donde donde son difíciles de encontrar donde están un poco en una burbuja y donde ves a la mujer ahí con los rulos o el coche abandonado no sé me parecía muy bonito y era como otra otra visión de las Islas Afortunadas ¿no? como se suele denominar entonces ¿dónde te sentías tú débil? ¿en la arquitectura? ¿en el trato con la gente? es que aunque aunque sea aunque me dedique una parte del tiempo a hacer bodas y estar en contacto con muchas personas en fotografía y hacer retrato de personas nunca había hecho un proyecto personal de retratos de retratos y de de meterme de profundizar en las relaciones de meterme en sus casas y sobre todo de hacer un proyecto de muy largo recorrido ¿no? de no solo ir a hacer un proyecto como ha hecho en China en Dubái y tal que va un tiempo en concreto sino y sabes que lo tienes que terminar en un año pero aquí es un proyecto de cuatro años de ir haciéndolo por capítulos y haciendo muchísimas imágenes y con un nivel de lectura diferente que al principio uno de los comisarios que me ayudó a hacer el libro me decía es que parece un trabajo hecho por cuatro fotógrafos porque tienes unos niveles de aproximación a veces muy cerca y muy lejos y eso puede ser muy malo porque no tienen un estilo o aún puede ser muy bueno porque cuenta lo mismo desde cuatro ángulos pero eso fue un como el principal reto intentar hacer una cosa tan amplia y también otro de los retos es fotografiar lo que te rodea una cosa tan cercana a ti en este caso Canarias para mí es lo que está en la puerta de tu casa fotografiar eso y fotografiar tú en el día a día es de las cosas más complicadas porque es un motivo que lo tienes te has cansado tanto de verlo que ya no te llama la atención nada entonces es muy fácil irte de vacación a la India y fotografiar como un loco pero irte cruzar al barrio vecino y fotografiar y hacer un proyecto es muy complicado es muy complicado entonces ese fue los retos fotografiar personas y fotografiar todo lo que me rodea y ahí sigo ahí sigo es imparable y sigues con esas ganas de aprender ¿no? me imagino y sí ahora vamos ahora como digo todos los meses de enero limpio el estudio y no es un nuevo proyecto pues en esas estamos ¿no? en esa hora a partir de febrero estaremos con otro proyecto que bueno nunca se sabe si sale o no sale porque como es un I más D a veces el I más D tiene éxito a veces no tiene éxito pero lo bueno es intentar a mí me ha encantado esa comparación hay varios fotógrafos que insisten en eso en decir si haces bodas y solo fotografías el día de la boda es como si un jugador de fútbol solo jugase al fútbol el día del partido o sea necesitamos entrenamientos necesita hacer algo fuera del día clave si los fotógrafos de bodas solo hacemos fotos el día de la boda es como que estamos no estamos sacando todo nuestro potencial ahora si hacemos proyectos personales y ahora que es temporada baja que no es una temporada así con un exceso de bodas aprovechamos y hacemos algo pues es lo que tú dices ahora arquitectura ahora voy a hacer retratos ahora algo que no me da bien eso indirectamente se notará en nuestras fotografías y volviendo a Martin Parr que era un poco la excusa de este podcast también Martin Parr creo que no está sin hacer proyectos nunca los solapa los o sea como decíamos antes tiene cientos de proyectos publicados y es como como que eso incluso se solapan unos a otros esa necesidad de tener la mente siempre en activo hace que cuando luego lleguemos a un trabajo comercial pues tengamos muchísimas más herramientas muchos más recursos si el 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 un año o dos años de realización, pero lo vas alternando, mantiene todos ellos esa mirada peculiar, pero sigue, es capaz de contar historias sobre muchas cosas diferentes. Otro aspecto muy importante que nos hemos hablado es la edición, no únicamente hacer una fotografía, sino hacer un trabajo completo y contar una historia con una serie de fotografías, editar esas fotografías que hacen. Creo que eso es el segundo paso del fotógrafo. Y en tu caso, yo creo que como también, además de fotógrafos, formas parte de Ediciones Remotas, de una editorial, donde yo creo que para ti, más que incluso para otros fotógrafos, la narrativa tiene una importancia vital. A la hora de contar una historia, ya no solo las fotos, sino el orden en el que están puestas esas fotos. ¿Qué quieres contar? ¿Hay texto al principio? ¿No hay texto? Creo que eso se nota tanto en el libro de la cosa afortunada, como incluso en un post normal de boda. Al final la intención cambia completamente si tú pones más fotos, menos fotos, en un orden, en otro. Puedes contar como tres historias distintas y sería la misma boda. Yo creo que en ese caso, concreto tuyo, no sé si es por tu labor como editor, pero sí que creo que la narrativa tiene mucha fuerza en tu fotografía. Claro, yo creo que hay una cosa que decía, bueno, que dice Juan Balbuena, que es un editor de fotografía contemporánea en España, que dice que un libro es un planeta, ¿no? Que tiene que funcionar en sí mismo, que tiene movimientos de gira, rota sobre sí mismo, de la vuelta al sol. O sea, tiene diferentes tipos de movimientos, como el pasar una página es un movimiento y eso hace, genera que tú veas una imagen, ¿no? Ese hecho físico hace que, y si tú juegas con ese hecho físico del libro, bueno, puedes contar miles de historias, ¿no? Y de esa manera, creo que no hay un proyecto que se cuente igual que otro, nunca hay un proyecto que lo puedas contar. O sea, hacer un sistema de libro que funcione siempre, sino hay muchos tipos de narración. Y las narraciones a veces son como las canciones, ¿no? A veces es una canción pop que tiene estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. A veces es una narración lineal, que es de, como solemos hacer los pop de nuestra boda, que es de manera cronológica, ¿no? En principio a fin. A veces es una narración cíclica, eso lo utiliza mucho la gente de vídeo, o sea, que empieza con una imagen y termina con la misma imagen, o sea, y a partir de, y en toda esa circunferencia pues va contando historias. Yo creo que hay muchas maneras de narrar. En mi caso, cuando estaba con esta historia de que me dedico a tantas cosas y parece que no me dedico a nada, ¿no? Que hago así. Lo que saqué en común es que lo que me gusta es contar historias. A veces de manera fotográfica con proyectos personales, o sea, contar mis historias. Para clientes en bodas contar las historias de los clientes y a veces contar historias de otras historias diferentes en forma de libro. Entonces yo creo que lo que une todo al final es la narración, contar, contar. Simplemente, y en los poses que hago en el blog o en los libros, siempre verás una manera de contar. A veces más acertada, otras veces menos acertada, pero yo creo que lo que intentas siempre es que al que está al receptor le llegue tu mensaje, ¿no? Y no se trata simplemente de vomitar 200 fotos, sino que es posible vomitar o dar 30 imágenes que se quede con una idea general de la boda en lugar de las tus 200 mejores fotos. Bueno, yo en ese caso, desde fuera al menos, sin conocer tu trabajo, mirándoselo a tu web, es algo que destacaría. La narrativa, la fuerza que tienen tus historias. Y luego también me encanta que tus fotos tienen mucho contacto. Eso me gusta mucho porque en general tus parejas de novios, las que aparecen en tus fotografías, se tocan, se abrazan, se besan. Y bueno, no siempre es así, cada fotógrafo es un mundo y hay algunos que prefieren a lo mejor que colocar, dirigir a los novios de una forma en la que el novio está muy lejos de la novia. Y son fotos muy artísticas, muy bellas, que están muy bien también. Pero a mí me encanta mirar las tuyas porque veo como todo muy puro, muy real y como eso, pues con mucho contacto, mucho abrazo. Y eso y la narrativa son dos cosas que yo destacaría. Claro, hay otra cosa también que se puede, que yo lo repito mucho, eso ya lo sé hacer. Eso de decir, esa foto ya la sé hacer. Esa foto bonita con el atardecer, con los novios de silueta, ya la sé hacer, ¿no? Entonces vamos a ir un pasito más allá, ¿no? Vamos a buscar lo que te diferencia a ti de los demás, ¿no? A veces te va a salir muy bien, ¿no? Y si tienes ese entrenamiento, pues te va a salir súper bien, ¿no? Pero siempre hay que intentar buscar algo que incluso pasa con las localizaciones, ¿no? Sabemos, muchas veces, yo tengo la suerte y la desgracia de vivir en un sitio muy pequeño como Lanzarote. Entonces, conozco toda la isla, pero de cabo a rabo. O sea, conozco todas las localizaciones. La vida es igual a ver. Y aunque vaya a una localización, aunque conozcamos mucho una localización, no debemos ceñirnos a la foto que ya hemos hecho en esa localización, ¿no? Podemos mirar hacia otro lado, podemos hacer un plano mucho más abierto, podemos hacer un plano mucho más cerrado, otros momentos y otras luces. O sea, que yo creo que hay que quedarse en lo que funciona. Pues es algo que, claro, ya lo has hecho una vez lo que tú dices. Ya lo sabes hacer, para la siguiente da un paso más, ¿no? Rubén, pues que me ha encantado compartir este ratito de charla. Nos veremos en BodaEfe porque estarás allí ayudando, bueno, estando así un poquito como asistente de Martin Park. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, que quizá también marca otro punto de inflexión en tu trayectoria. Quién sabe el poder estar cerquita y aprender de una leyenda de la fotografía como es Martin Park con ese sentido del humor de sus fotos, ese sarcasmo incluso que caracteriza a sus fotografías. Dicen que él también es muy así, ¿no? Que en su conferencia hay... O sea, se utiliza también... Digamos que él es como es en sus fotografías, con su sarcasmo, con su ironía británica. Y lo veremos, pues como decimos, en la octava edición de BodaEfe, en Fotoforum, del 13 al 16 de marzo. Toda la información está en fotoforumbarcelona.com. Ahí es donde se van a poner a la venta entradas, las últimas que quedan para BodaEfe, entradas especiales para ver a lo mejor solo la conferencia de Martin Park, para los que no estén interesados en el mundo de la fotografía o biografía de bodas. Pues toda la información está en fotoforumbarcelona.com. Rubén Acosta, desde Lanzarote. Qué placer haber charlado de Martin Park y de tus libros, proyectos, trayectoria y fotos. Siempre es un placer. Y nos veremos en BodaEfe, ¿vale? Sí, nos veremos. Conoceremos a todos a Martin Park en lo que dice. Ver su foto ya te da muchas pintas de cómo es en su personalidad. Y una persona que hace estas fotos se tiene que reír mucho, ¿no? Y hay que reírse mucho para disfrutar. Pues un abrazo, Rubén. Bueno, un saludo y nos vemos todos en BodaEfe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!